¿Por qué todos quieren ver que la selección mexicana pierde? En serio, muchos mexicanos se están preguntando eso. Es porque se lo han ganado. Porque son burlistas, provocadores, agrandados... No sé, pucha, tantito pies en la tierra, ¿verdad? Y les voy a explicar por qué. Se los voy a explicar rápido, sencillo y conciso. Es porque la prensa les ha engañado tanto a la afición mexicana que se creen algo que no son. Es que, loco, a nivel de CONCACAF son los más grandes, son el mejor equipo, son los más ganadores, son los todopoderosos. ¿Pero por qué pasa eso? Porque hay una enorme diferencia en infraestructura, en dinero. Locos, son organizadores. Van a ser organizadores de su tercer mundial. Tres mundiales organizados. Entonces, ¿se puede imaginar la enorme diferencia entre el fútbol mexicano y entre el fútbol jamaiquino? Entre el fútbol hondureño con el fútbol salvadoreño? Es enormemente gigantesca. Pero a lo largo de la historia, con esa enorme diferencia, no han entendido. Y han empezado a decir comentarios desde los 70, 80. No, es que en Centroamérica juegan con pelota cuadrada. ¿Qué necesidad hay de decir cosas así? Es como cuando yo estaba en la escuela y estaba en noveno grado, viniera y retara a mis compañeritos de segundo grado y ganarles y burlarme de eso. Entonces, cuando a ustedes les toca jugar en el área y caminan así, viendo de menos, por eso se disfruta tanto cuando se les gana. Por burlistas. Y con el resto de América, es que como son los más grandes de aquí, de esta pobre área futbolística, ustedes quieren irse a poner al par de Brasil, Argentina y Uruguay ahí en la Comebol. Loco, entonces vienen y empiezan a menospreciar. Y quieren caminar viéndolos así. Man, y han sido tan osados de querer decir que son favoritos o son mejores ante Uruguay y Argentina. No, man. Y yo sé que no son todos los mexicanos, hablo específicamente de la prensa. Y por esa prensa, por periodistas nefastos, es que uno le quiere verlos perder. Y también por uno que otro aficionado que también es bien maule. Que usan temas sociales locos para insultar y ahí sí ya no. Un poquito más de aquí, mi rey. Y el más claro es esta Copa América, donde la selección de México trae una de las peores selecciones de su historia. Venezuela venía haciendo bien las cosas, Ecuador venía haciendo bien las cosas. Entonces, ¿por qué su prensa venir y decir vamos a pasar caminando? Y por eso hoy están al borde de caro eliminado. Pero decime vos qué opinas y sígueme para más contenido.